Intro Revista Psicotube edición 1 mes de enero año 7 Bienvenido estimable Psicotube era el inicio de otro año más una nueva edición, junto con el inicio de otra nueva temporada y gracias al cielo que podemos seguirles acompañando, les presentamos nuestra edición de arranque de temporada, esta revista es producida y editada por Horacio González Rodríguez, psicólogo coach PNL, escritor además de emprendedor, en la presente edición nos dividiremos en cuatro partes, en nuestro primer artículo te traemos uno que se titula Existe la equivalencia de intercambios, en donde tocaremos el tema reflexionar, si es verdad que uno da y recibe a como da, y que pasa si algo sale diferente a como esperábamos, En nuestro segundo artículo te traemos nuestra ya acostumbrada sección Psicobiografías, en donde repasaremos la vida, obra, legado psicoanalítico y profesional, del discípulo de Klen conocido como Herbert Rosenfeld, en nuestro tercer artículo te traemos un top muy interesante y especial, y que trata acerca de los artículos más buenos a nivel de contenido a lo largo de toda nuestra bien amada revista, En nuestro cuarto y artículo final culminamos con gran nostalgia, el libro El pensamiento del hombre en occidente de Alex Montero Hernández y le toca cerrar al siglo XX y el pensar existencial, culminando con nuestro ya acostumbrado cierre de reflexión y comentarios finales, Una vez más gracias Hispanoamérica por su creciente y constante apoyo, pues cada vez hay más Hicotubers que nos siguen cada día y que nos están ayudando a sobrepasar la meta de los mil suscriptores, les deseamos un feliz y próspero 2022 y muchas gracias y que Dios los siga bendiciendo de manera constante. ¿Existe la equivalencia de intercambios? En muchas ocasiones se nos ha hablado, o mencionado acerca de cierta reciprocidad universal, o cósmica que el que da, llega a recibir, ya sea en teorías super populares como el secreto, o en aquella saga tan popular japonesa del alquimista de acero y sustanzonadas leyes alquímicas de reciprocidad e intercambios. Pero todo eso en realidad existe, es tan fantástico o maravilloso a como lo pintan muchos, reflexionemos al respecto. En principio esta ley sale de la ley o principio de conservación de la masa, en donde nada se crea ni se destruye, y que nos dice que todo se transforma. Se dice que para recibir primero tienes que dar o estar dispuesto a sacrificar algo de igual importancia para obtener ese anhelado premio. En estas teorías tipo el secreto te dicen que tienes que atraerlo con tus pensamientos, es aunque es importante enfocarse en lo que quieres, también tienes que considerar que solo por el hecho de que te pase por el pensamiento algo, no por eso quiere decir que de un momento para otro se te va a conceder aquello que pides, por sobre todo que ni un plan de acción tienes elaborado para ello, y que si lo logras, es porque el sistema cumpla a la perfección a como te lo dijeron que lo hiciste muy bien, y si fallas es tu culpa porque el secreto es algo probado y también es a prueba de fallos. Lo cual sabemos que no es así, solo fue una teoría de la nueva era que estuvo de moda y que hizo muy famosos a los que lucraron con libros y demás. Se habla de la causa y efecto, que por ejemplo si sacrificas estudiando una carrera o un trabajo por años de dedicación, este te va a arredituar, que conseguirás graduarte, o ascender, por lo tanto, una vida mucho mejor. Lo malo es que, aunque debería ser así en teoría, lo cierto es que nada te lo garantiza, vas a un destino incierto con una convicción, o una fe y eso es todo lo que tienes en realidad. Ya David Hume nos había hablado acerca de la debilidad filosófica de la causa y efecto cuando nos decía que si golpeamos una bola de billar con un palo y esta golpea a la otra y se va a la buchaca, que nos garantiza que esto fue en realidad de dicha manera, ya que nada al parecer podría ser lo que parece en realidad. Hasta Marx nos trataba de vender lo de la justicia social y equitativa con el socialismo científico como panacea, pero sin dar el resultado metodológico que éste pretendía. La justicia equitativa es un buen principio para defender en la vida, pero que en realidad es muy difícil de obtener pues parece que la vida es así, aun no si se les da y a otros que recorrieron el mismo trayecto al parecer con los mismos esquemas, y siguiendo el mismo modelo, pues parecen tener como esa clase de desdicha o mala suerte que llamamos y se matan trabajando para nada. A veces dicen que las personas lograron una especie de bendición o golpe de suerte que dicen que nada tuvieron que hacer en realidad, salvo el encontrarse ahí en el momento justo y oportuno y listo. Pero para eso se encuentran abarrotados los casinos y los puestos de loterías en busca de dicha constelación de eventos que nos llega allí, si es que les sucede a algunos, es muy poco probable, o frecuente o se encuentra regida por circunstancias que del todo no comprendemos, porque además de representar la salida del camino más fácil, porque sólo a uno de cada diez si acaso, les va bien cuando pegan la lotería y los demás terminan por arruinarse con dicho acontecimiento que les salió de lo peor, les quedó como algo que era mejor que nunca les hubiera pasado del todo. También juegan cartas a favor y en contra de dichas circunstancias. Factores como la educación, preparación, inteligencia y experiencias de los sujetos. A nivel de religión monoteísta según cual sea, se dice que Dios tiene que tenerlo predispuesto como alternativa a suceder, ya que en Dios no siempre los acontecimientos llegan con absoluto determinismo por así decirlo, o además se dice que los sujetos deben apoyarse en éste, para lograr su bendición en el proyecto que el mismo Dios les ha sembrado en su interior, reconocer su poca capacidad ante éste y humillarse ante tal y con su bendición al final se dice que nada te detiene. Lo cierto es que un sujeto se mata trabajando y estudiando y aunque puede que logre cosas, tal vez no se siente satisfecho con lo que ha logrado en general, otro sujeto recorre el camino y lo logra, otros jamás logran nada y no fomentan las oportunidades, lo cual añadimos que también es importante el perseverar, pero unos perseveran más que otros y se dan los diferentes resultados, pero el perseverar no es el único factor que importa a la hora de lograr lo que buscas, parece ser necesaria la fe y la convicción de logro, implorar a la fuerza mayor que es en la que crees, y que te permita lograr y encontrar el camino correcto que te conduce a lo que deseas. A lo mejor es que has estado dando por el único interés de la recompensa a recibir y no por el placer de dar por ayudar y así por el estilo, y ello interfiere pues esa entidad superior conoce tus intenciones un tanto banales por decir algo, como puede ser en el caso de los diezmos y por demás ofrendas dadas con interés material, o de aprobación y halago de otros, así como cuando damos lo que es menos óptimo de nosotros mismos, y esperamos con ello recibir mucho por nuestra vil ofrenda. A todo esto, en Revista Psicotus te deseamos un feliz inicio de año y que puedas cumplir tus metas y sueños más anhelados, que dicho artículo te sirva de reflexión y de guía en lo que buscas y a trabajar, estudiar y sobre todo perseverar, implorar con fe y convicción, hasta pronto y sigue adelante. Psicobiografías Herbert Rosenfeld Herbert Rosenfeld, 1910-1986, junto con Hannah Segal y Wilfred Bjorn, fue responsable de varias innovaciones postclinianas a raíz de sus aportes clínicos y teóricos, basado en las ricas lecciones que aprendió a lo largo de su experiencia en el tratamiento de pacientes esquizofrénicos. El gráfico, el gráfico los procesos patológicos que emergen tempranamente en la posición esquizoparanoide y que son capaces de impedir de manera severa el posterior desarrollo del ego. Eso también sirvió para esclarecer los estados mentales esquizoides que están presentes en pacientes borderline y pacientes neuróticos. Una característica de Rosenfeld fue su singular habilidad para ubicarse de forma imaginativa en el lugar de sus pacientes y comprender sus experiencias desde esa posición. Rosenfeld nació en Nuremberg, en 1935 escapó de la persecución nazi y se instaló en Inglaterra, donde comenzó su análisis con Melanie Klein y terminó por formarse en 1945 en el Instituto de Psicoanálisis. Estados de Despersonalización y Confusión En un artículo de 1947, Rosenfeld marcó un rumbo sin precedente al demostrar que el clivaje excesivo y la identificación proyectiva de partes del yo hacia los objetos subyacían en la fragmentación del ego y los estados de despersonalización de sus pacientes. En otro de sus primeros artículos, en 1950, Rosenfeld describía el surgimiento de estados de confusión cuando se desintegra el clivaje normal y estructurador entre lo bueno y lo malo. Cuando predomina la envidia, se montan ataques destructivos contra el propio objeto bueno, de modo que de tomar imposible la distinción entre bueno y malo, lo cual redunda en estados de confusión insoportables. Narcisismo patológico Una de las formas de intentar lidiar con esos estados tan insoportables es mediante la omnipotencia narcisista. El aporte más original y significativo de Rosenfeld fue su trabajo acerca del narcisismo patológico, el cual plasmó en los dos artículos que se consideran sus clásicos, 1964 y 1961. Allí describe dos aspectos del narcisismo. Uno es la emergencia de una autoidealización grandiosa construida sobre la apropiación proyectiva de todas las buenas cualidades del objeto y la expulsión de todas las partes desmalas del yo hacia el objeto y que se mantiene devaluado, en 1964 dice. Esta loca autoidealización es una defensa contra la separación del objeto bueno que despierta impulsos incontrolables y destructivos como la invalidación envidiosa del pecho materno bueno como fuente de vida y las ansiedades primitivas subsiguientes como la confusión, la fragmentación y la desintegración. El narcisismo también se conforma como la idealización de las partes malas del yo que a menudo son representadas como una especie de banda mafiosa a las que se recurre como fuente de fuerza superior y se movilizan en un ataque organizado contra el yo dependiente y sus relaciones sanas con los objetos, 1971. Esas organizaciones narcisistas generan una división en el yo y mantienen la parte sana del mismo atrofiado en cuanto a su desarrollo. Identificación proyectiva La interpretación que hace Rosenfeld de la significación clínica del concepto de identificación proyectiva da lugar a su trabajo teórico clásico de 1971 en el que mapea con gran claridad los distintos tipos y motivos de la identificación proyectiva. Es un trabajo que hoy en día es consultado frecuentemente. Trauma y Narcisismo En su último trabajo, Impasse and Interpretation, Impasse e Interpretación de 1987 Rosenfeld atribuyó mayor importancia al rol del trauma y las fallas del entorno en el desarrollo de las organizaciones narcisistas. Le preocupaba que los pacientes que habían sido objeto de marginación o traumas en su niñez podrían experimentar de nueva instancia de trauma en sus análisis si el analista hacía demasiado hincapié en la actividad en la destructividad innata. Sus opiniones posteriores llegaron a una controversia que se dio entre distintos grupos de analistas del Instituto de Psicoanálisis. De todos modos, su libro es recordatorio clave. Para los analistas de ambos bandos de esa controversia que deben prestar gran atención a cómo responden los pacientes a sus intervenciones de modo de poder reconocer posibles errores y detectar actitudes de su parte que no resultan en una postura conveniente. Publicaciones clave 1947 Rosenfeld atribuyó Analyse Analyse of a Schizofrenic State with Dispersonalization International Journal of Psychoanalysis 130-139 Republished in Psychotic States Hogarth Press 1965 1950 Rosenfeld atribuyó Analyse of a Schizofrenia of a Schizofrenia Analyse International Journal of Psychoanalysis ofай 231-132-137 Republished in the Psychotic States Hogarth Press 1965 1964 Hogarth What was van Narcissism Narcissism, A Clinical Approach, International Journal of Psychoanalysis, 45, 332, 337, Republished in Psychotic State, Hogarth Press, 1975, 1971, Rosenfeld H., A Clinical Approach to the Psychoanalytical Theory of the Life and the Death Instincts, An Investigation into the aggressive aspect of Narcissism, International Journal of Psychoanalysis, 52, 169, 178, Republished in E. Spilius, E. Melanie Klein, Today, Vol. 1, Rodledge, 1988, 1971, Rosenfeld H., Contribution to the Psychopathology of Psychotic State, Importance of Projective Identification in the Ego and the Object Relation of the Psychotic Patient. In the P., Dosset and C. Laurinette's Problem of Psychosis, Psychosis, Amsterdam, Exerta Medica, 1987, Rosenfeld H., In Pace and Interpretation, Tavistock, Link Fuente, Melanie Klein, Trustwork.uk, S. Writers, Herbert Rosenfeld. Y listo, hemos terminado. Hasta pronto, gracias. Top 10 artículos con mejor contenido a lo largo de la historia de toda la revista Psychotube. ¿Qué tal mi estimable Psychotuber? El día de hoy te traemos un todo especial que esperamos y se convierte en toda una tradición. Y es acerca de los artículos que yo considero de momento tienen mejor contenido, excluyendo tops, que hay unos tops fantásticos como el de los 10 mejores psicólogos de toda la historia, ese es fantástico, a la gente le gusta mucho. Secciones especiales y psicobiografías, de entre otros. Y son artículos a puro texto, escritos, aunque nos hemos apoyado en alguna referencia bibliográfica, todos son a mano, todos son sobre un tema de psicología que considero que son los que más me gustan. Así que arrancamos. En el número 10, tenemos desempleo y oportunidad. Las crisis económicas siempre son difíciles o hasta triviales. Es un artículo que ha sido publicado en periódicos y revistas. Además de estar en la revista, el del canal, es muy vigente con la pandemia y todo lo que hemos pasado, a pesar de que se publicó para la crisis del 2008 que nos afectó. ¿La recuerdan? La de la burbuja inmobiliaria. Le estimo bastante por ser de mis primeras publicaciones y me lo reconocieron en dicho año como un excelente texto. En el número 9, tenemos cultivando el lado femenino. El lado femenino y masculino que todos al parecer tenemos. El ánimo y el ánimo de los que nos hablaba Jung en sus libros, en sus conferencias, etc. Y creo que siempre me ha hecho reflexionar dicho tema de qué tanto de cada cosa somos sin importar nuestra identidad sexual. Por eso me gusta para que se encuentre acá, en este top. Número 8. Es amor u obsesión. Siempre una persona que nos gusta nos puede llegar a empujarnos a sentir que nos volvemos locos por la susodicha. Pero cuando es amor y cuando se diferencia de una obsesión, ¿qué es lo que más nos vuelve locos? ¿Cuándo parar? ¿Cuándo se vuelve dañino y se aleja del amor? ¿Le hacemos daño a la otra persona o a nosotros mismos? Es una línea muy delgada y por eso es muy difícil de diferenciar. Creo que la mayoría nos ha llegado a pasar de alguna forma u otra con cierta intensidad. Y por eso me gusta este artículo para que se encuentre acá, en el dichado top. En el número 7. ¿Cómo reconozco un acumulador? A todos nos gusta tener y hasta coleccionar cosas. Hasta ahí todo bien. Pero ¿cuándo se vuelve una obsesión por algo al grado de terminar coleccionando cualquier cosa por mal basura o inservible que nos pueda aparecer al fin de cuentas? O principalmente a los demás que ya les molesta tanto asunto, por así decirlo. Ya que esto el acumulador no lo ve del todo. No lo puede reconocer porque él sigue acumulando, acumulando, acumulando y guarda y guarda cosas. Esas experiencias con mis seres cercanos los que me llevaron a escribir dicho texto y a reflexionar bastante. Por eso se encuentra acá. Número 6. La figura de la abuela y su rol materno. Este artículo lo escribí personalmente cuando mis dos abuelas se murieron en el mismo año. Así que reflexiono acerca de lo que implica la figura de esa abuelita tierna y encantadora que todos queremos y recordamos con cariño. Por eso queda en esta lista de dicho top. Número 5. Son importantes los héroes infantiles porque todos fuimos niños. Hemos tenido héroes de la vida real, de la tele, las revistas, el cine y la cultura en general. Además de que nos inspiraron a imaginar, soñar, a querer ser como ellos, los tomamos en cuenta en el pasado y hasta el día de hoy. Por esa nostalgia es que este artículo me agrada por su contenido y lo tengo acá en mi lista. Número 4. La importancia de los valores. Si algo aprecié mucho e hice yo con mucho cariño fue mi trabajo en la comisión de valores, al cual le dediqué durante años alma y vida y corazón. Y además de artículos, este artículo ha sido publicado en el libro cuando los psicólogos escriben tonterías. Están en sus versiones volumen 1 y 2 por si algún día les gustan revisarlos. Además de que va a ser publicado en una revista de psicología en inglés de Steffi Publishers. Y es por eso que se encuentra acá presente en dicho top. Número 3. La escritura como proceso de sanación. Yo soy escritor, por naturaleza y amo escribir. De lo que he escrito y he publicado a lo largo de los años me he dado cuenta que sanas el espíritu maltratado y los traumas y dolores añejos. Estos se van si los escribes, si los compartes con alguien, si los pones en papel blanco sobre negro. Cuando había trabajado en la oficina de la mujer en violencia doméstica. Utilizamos este método para ayudar a las usuarias con magníficos resultados. Y vimos como sanaban y se liberaban de sus calamidades. Por ser un trabajo que yo amaba tanto y que me hacía tan feliz. Se encuentra acá este texto con mucho cariño en el top. Número 2. Es cierto que mi perfil de redes sociales refleja nuestra personalidad. Este texto nací en base a algo que leí hace años y que me hizo tanto reír como pensar. Pues todo lo que hacemos hasta lo que no hacemos habla acerca de nosotros mismos. Ahora imagínese los estragos que haría un perfil de estos que a su vez contiene toda nuestra información que le vamos publicando por años y por años y por años. Y por eso me parece que debía de estar acá. Hay cosas que se mencionan en los perfiles que he visto que se han ido dejando hacer. Pero que se pasaron para otras redes más nuevas. Pero en fin, es la considerar y a reflexionar muy interesante. Número 1. La discapacidad y su luz. Este artículo junto con su parte 2. El lado sombrío de la discapacidad. Los escribí tras la pena de la muerte de un amigo o querido que tenía su discapacidad mental. En una ocasión se lo leía a una persona con discapacidad de esas que son muy fuertes y que tanto han sufrido que se vuelven inmunes a la pena y al sufrimiento. ¿Y qué creen? Pues lloró amargamente. Me felicitó por lo que hice. Creo que además de haber sido publicado en periódicos y encontrarse en el canal, los dos textos por cierto, que fueron los que yo leí completos de nuestra bien amada revista. Es el mayor premio que he recibido por algo que haya salido en mi puño y letra. Las lágrimas amargas y sinceras de dicha persona que me tocó el corazón. Y por eso se ha vuelto mi artículo favorito hasta el día de hoy. Mi texto más querido. Y bien, con eso creo que culminamos. Espero hayan disfrutado como una charla amena, una conversación. Pueden dejarnos sus comentarios. Acuérdense suscribir. Si quieren más de esto, sigan suscribiendo para que abramos comunidad con los mil suscriptores y ver qué ideas se nos ocurren para hacerlo inventivo e imaginativo. Chao. Hasta pronto. Saludos. Que lo hayan disfrutado. Libro del pensamiento del hombre en occidente por Alex Montero Hernández. Parte 3. El pensamiento existencial. La aplicación de la fenomenología al estudio del ser humano dará origen al existencialismo como corriente filosófica y psicológica. Aquí estudiaremos este enfoque sin separar esas dos disciplinas, pues ningún existencialista lo haría. La serie de nombres es inmensa. En filosofía se destacan Martin Heidegger, Jean Paul Sartre, Gabriel Marcel, Kyle Jaspers, también psiquiatra. En psiquiatría destacan Vince Wagner, Von Gebstattel, Minkowski, Strauss y Viktor Frankl, de entre otros. En psicología tenemos la corriente, toda la corriente de la gestal, de entre otras muchas más. Dasein, libertad y destino. El existencialismo se concentra en la existencia de cada ser humano como único e irrepetible que es. Cada persona es diferente a las otras, por lo que el existencialismo busca comprenderla en su individualidad, en su lucha y grandeza en todo el ser del existente. En este sentido, Martin Heidegger afirma que el ser humano es un Dasein, un ser arrojado al mundo que debe luchar para construir su existencia y esta es una tarea siempre personal y nunca postergable. El existencialismo distinguirá el modo del ser humano del modo del ser de las cosas. La intencionalidad de la conciencia servirá para ello. Una mesa, una silla, un libro no tienen relación con algo otro que ellos. Como bien lo indicaba Heidegger, una silla no puede nunca estar con otra silla, estará más bien al lado, pero el ser con es una posibilidad intrínseca del ser humano, pues es el único que posee esa apertura para construir un mundo. La mesa no tiene mundo, simplemente está junto a otras cosas. El ser humano siempre se constituye un mundo porque está estructuralmente abierto a las cosas y el análisis de esa estructura de la constitución del mundo de las formas de tender hacia la realidad será el núcleo del análisis psicológico. La concepción de intencionalidad va a ser fundamental para el análisis psicológico. No habla de un sujeto que se agota a sí mismo, sino un ser que está estructuralmente abierto a las cosas. En frase de Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Nunca existe un sujeto aislado, sino que siempre tiende hacia un objeto, se abre hacia un mundo. Heidegger lo traducía por la idea de que el ser humano, the same, es decir, ser ahí, es estructuralmente un sign in their belt, ser en el mundo. Comprender a una persona es percibir el modo en que se articula su vivencia de mundo, en qué estructura su ser en el mundo. La psicología ya no puede ser monadológica, estudiando al individuo aislado del mundo, permaneciendo únicamente en el análisis de un dinamismo psíquico concebido como vivencia puramente inmanente, sino que pasará a ser un estudio del ser humano en relación como a que acotaría Henry A. El existente es un ser en el mundo. Todo ser humano existe en un mundo, no existe solo, sino que siempre se haya abierto hacia lo otro. Pero este mundo es su mundo, el mundo que estructura y organiza. Cada persona organiza un mundo propio. Comprender a una persona es comprender cómo se percibe a sí misma frente al mundo que ha construido. Puede pensar que el mundo es hostil y asumir una actitud de defensiva porque me siento amenazado. Puedo pensar que el mundo es amor, amor y actuar como una persona abierta y tranquila que confía en todo, en que todo en el universo está bien. En consecuencia importante de este ser en el mundo, es que ser es siempre ser en situación. Como existo en un mundo, yo soy yo y mis circunstancias, Ortega y Gasset. Yo sería diferente si hubiera nacido en China o viviera hace 5000 años o si fuera hijo de Onassis. Las circunstancias me marcan, pero la circunstancia no me determina, porque estoy frente a ellas decidiendo. La situación es una propuesta para que yo decida ante ella, es un espacio que posibilita mi acción, pero al final soy yo quien decide. Con esto entramos en un tema fundamental en el existencialismo, que es la relación entre libertad y destino. Todos tenemos un destino, por ejemplo, tengo una herencia biológica que no puedo cambiar, hay condiciones sociales o objetivos que me limitan. Frente a este destino, sin embargo, soy yo el que decide qué hacer. Una persona es huérfana y se decide hacer delincuente porque desea vengarse de la sociedad que tan injustamente le ha tratado. Otro conocido mío crece y decide establecer una fundación para ayudar a niños huérfanos a fin de que no sufran tanto como él y llegue a ser miembro de la UNESCO. La misma circunstancia, el mismo destino, pero diferente uso de la libertad. En este sentido es importante distinguir entre causas y motivos. El cáncer que me declaró el médico puede ser la causa para que me deprima y me deje morir o para que me decida empezar a vivir por primera vez mi existencia y me desarrolle como persona. La diferencia no se encuentra en la causa que me empuja en los motivos que me atraben. Estos motivos son los valores. Esto nos hace recordar la diferencia que hace Carl Jasper entre libertad de y libertad para. Casi siempre enfatizamos la libertad de algo, pero se nos olvida preguntarnos libertad para qué. Pues es aquí donde la libertad encuentra su sentido. Ser en sí y ser para sí. Para entender más claro la libertad del ser humano, tenemos que referirnos a la diferencia que hace Jean Paul Sartre siguiendo a Heidegger entre el ser en sí y ser para sí. El ser en sí es el ser de las cosas, plantas y los animales. Un cuarzo es cuarzo y no tiene que luchar por serlo. Un tulipán es un tulipán y nada más. Con los animales es muy claro, pues todos poseen instintos que les resuelven la vida al decirles lo que deben hacer. Nunca veremos a una abeja con una crisis existencial diciendo to be a be or not to be a be. Un perro tiene toda la pérdida del mundo y no tiene que esforzarse por ser perro. Los animales están ya resueltos y nada más siguen su programación interna. Por el contrario, el ser humano es un ser para sí. El ser para sí no es nada según Sartre, no es nada específico. Será lo que quiera hacer, lo que quiera construir con su vida. Al contrario, los animales han perdido la guía de los instintos y deben enfrentar la vida sin respuesta, sin manual, teniendo que crear él mismo sus propias contestaciones. Heidegger decía esto en una frase complicada. El ser humano es el ser cuyo ser le va al ser. Es decir, aquel que para vivir tiene que decidir en cada momento qué quiere hacer con su vida, pues de lo contrario moriría. El ser para sí es libertad. Estamos condenados a ser libres, afirma Sartre. Esto es tan cierto como que siempre tenemos que decidir por nosotros mismos qué queremos hacer con nuestra vida, de modo que hasta el que no quiere decidir ya está decidiendo. Ser libres significa que siempre somos los decisores sobre nuestra vida y ser es decidir momento a momento de modo que construimos nuestra existencia a golpe de decisiones. Como el ser humano es tan radicalmente libre, se sigue que es responsable de su vida. Nada más puede responder de mis acciones. Nadie más que yo soy el que toma las decisiones sobre mi vida. No hay modo de negar nuestra libertad, pues aunque un ángel del cielo me dijera qué tengo que hacer, yo decido si fue un ángel o una alucinación. El ejemplo es de Sartre. El existencialismo insiste en el concepto de responsabilidad, porque mi vida es mía y yo debo responder de ella. El problema de la existencia humana surge de esta misma libertad. Tenemos siempre que estar decidiendo, pero no tenemos nada asegurado de antemano. Todo en la vida es riesgo y enfrentar el riesgo a angustia. Por eso Kierkegaard afirma que la angustia es el vértigo de la libertad. Ser libre, angustia. Tanto que la mayor parte de las personas tienen miedo a la libertad, como afirma Erich Fromm. Existencia inauténtica, alienada. La angustia que produce la libertad conduce a que muchas personas recurran a mecanismos de evasión. Erich Fromm. De este modo se desarrolla una existencia inauténtica, donde la persona no es ella misma, sino que se esconde tras otros para huir de su responsabilidad frente a la vida. Deja que otras personas decidan por ella. Heidegger describía la existencia inauténtica indicando que es la que se refugia tras el ser impersonal. La persona habla de lo que se habla, actúa como se debe actuar y todo lo demás lo realiza según las normas que indican lo que se debe realizar. Cuando preguntamos quién es ese ser nos damos cuenta que son todos y no es nadie. Es algo impersonal. Es la masa como le llamó Ortega. La persona abdica de su responsabilidad y se deja llevar por la masa. Pensemos en el concierto en el estadio en que miles de personas pasaron por encima de unos muchachos y los mataron. Pero ninguno se siente asesino ni responsable de la muerte, porque yo pasé por donde todo el mundo pasaba. Con la irracionalidad de que la mayoría le parece, esto es una explicación válida. La existencia inauténtica nos permite, nos remite al ser alienado. Alienación es un concepto que viene del latín alienus, que significa ajeno. Alienación es la acción de volverse ajeno a sí mismo, de ser un extraño para el propio ser. Y la alienación surge de someter mi existencia al otro. ¿Qué mejor ha descrito la alienación como factor central de la psicopatología? Es Carl Rogers. Según Rogers, el organismo tiende a crecer, proceso de autoactualización. Al autoactualizarse, se empieza a actualizar así en sí mismo, que es la percepción de mi ser. En el infante hay una correspondencia entre el sí mismo y el ser, pues normalmente expresa lo que siente y quiere sin distorsiones. En un segundo momento surgen problemas, el niño necesita la aceptación condicional de sus padres. Es decir, que lo amen por lo que él es. Sin embargo, los padres lo que le ofrecen es una aceptación condicional. Le dicen que si hace tal cosa lo amarán, que si hace tal otra ya no lo van a querer, etc. El niño empieza a rechazar experiencias propias porque quiere ser aceptado por los padres. Asimismo, comienza a aceptar experiencias ajenas como si fueran agradables para ajustarse a la imagen con la que cree que agradará a sus padres. De este modo, su sí mismo va alejándose, convirtiéndose en una imagen elaborada para ser aceptado por los otros, sino como una conciencia de su verdadero ser. En una personalidad sana hay una conciliación entre ser y sí mismo. Soy quien creo ser y me acepto a mí mismo. No hay lugar para el conflicto interno, pero encontrar tal actitud es infrecuente. Consideramos que no somos lo suficiente valiosos por lo que somos, luchamos por lograr ser algo diferente y de ahí el conflicto. Todas las patologías surgen del desdoblamiento entre lo que soy y el sí mismo. Fritz Perth, padre de la terapia gestal, lo indica claramente con la siguiente frase. El psicótico dice, yo soy Jesucristo. El neurótico dice, yo desearía ser Jesucristo. Y la persona sana dice, yo soy yo y tú eres tú. El psicótico está tan alienado que cree ser el otro y no se reconoce a sí mismo. El neurótico todavía sabe quién es, pero no desea ser esa persona y lucha por ser quién es y por ser quién no es. Solo la persona sana está reconciliada consigo misma. Por eso el existencialismo liga patología y alienación. Existencia auténtica. La existencia auténtica es la de aquel que se asume a sí mismo, que asume la responsabilidad de vivir. Siempre somos responsables de lo que ocurre en nuestra vida. La existencia auténtica es aquella que reconoce este hecho. Erick Fromm utiliza el término de personalidad productiva para designar la autenticidad. Porque solo quien es auténtico es productivo para sí mismo y para el otro. Fromm indicaba tres factores básicos de la existencia auténtica. Pensamiento creativo, trabajo productivo y amor maduro. En vez de repetir patrones que se generan siempre, se generan siempre nuevas respuestas. En vez de sufrir el trabajo se le percibe como sitio real de la realización personal. El amor enfermo dice te amo porque te necesito. El amor sano dice te necesito porque te amo. En la existencia auténtica hay congruencia entre lo que siento, digo y hago. La existencia inauténtica desgasta su energía en el conflicto. La existencia auténtica al ser congruente puede librar todas las capacidades humanas para alcanzar el desarrollo pleno. Los autores existencialistas han indicado distintas experiencias que pueden hacerlos despertar a la autenticidad. Martin Heidegger indica que la muerte nos obliga a ser auténticos. Afirma que ser es ser para la muerte. De modo que desde que nacemos ya somos los bastante viejos para morir y aún más desde que nacemos estamos muriendo. Cuando estoy frente a la muerte soy yo el único y debo asumir la existencia. Ya no hay pretextos ni excusas. No importa lo que dirán. Soy yo y estoy solo en mi decisión. Jean Paul Sartre propone la náusea como experiencia que nos despierta la autenticidad. Gabriel Marcel de modo más positivo propone el amor y la esperanza. Abraham Maslow nos remite a las experiencias cumbre aquellas vivencias en que sentimos estar en contacto con la trascendencia y autorealizarnos. La voluntad del sentido. Viktor Frankl nos insiste en que la psicología debe trabajar con una imagen integral del ser humano. La que abarca los niveles biológico, psíquico y espiritual. Al investigar el nivel espiritual reconoce que en el ser humano hay una voluntad de sentido. Cuando una persona no encuentra sentido a su existencia surge un vacío existencial. Este vacío trata de ser llenado a través de las drogas. El exceso de trabajo, la delincuencia, la promiscuidad y el suicidio son mecanismos de evasión de este vacío existencial. El vacío existencial puede conducirnos a una neurosis nógena. Una neurosis por falta de sentido. Según los estudios realizados un 20% de las neurosis son de este tipo. La lagoterapia de Frankl es un modelo de terapia que busca la curación a través de encontrar el sentido a la propia experiencia. El sentido debe ser hallado por la persona en sus propias circunstancias y no puede ser impuesto. Es único y repetible. Finalmente insiste Frankl en la capacidad existencial del ser humano ligada a esta búsqueda del sentido. Pues toda persona puede soportar un como si tiene un para que. El ser y el tiempo. Heidegger publica su obra El ser y el tiempo en la que coloca el tiempo como estructura fundamental del Dasein. Toda construcción del mundo conlleva una temporalidad específica de modo que en todo trastorno psicopatológico es fácil percibir una fractura del tiempo. En efecto podemos encontrar al sujeto fijado al pasado impidiéndole pasar. Puede ser un pasado percibido como traumático imposible de alterar. En la melancolía el sujeto se encuentra detenido por su pasado. Un pasado doloroso y que le atormenta. Un pasado lleno de culpabilidad que le aplasta. Y de tal modo que el melancólico no puede percibir la posibilidad de un futuro y vive el presente bajo el peso de lo que pasó. También puede percibirse el pasado a través de la añoranza como un momento maravilloso al que se desea volver. Que impide vivenciar el presente y sus posibilidades que parecen nimias frente al esplendor del tiempo ya ido. Los trastornos también pueden referirse a la construcción de un futuro ilusorio. Un futuro de ensueño que resolverá las penas del presente. De modo que el individuo construye castillos en el aire como ocurre con la fuga maníaca. A un futuro que le permite evadir su presente y su pasado. Del mismo modo el futuro puede ser percibido a partir de experiencias catastróficas. Que paralizan la decisión del sujeto para asumir sus situaciones y conflictos presentes. El existente auténtico asume la temporalidad desde su propia condición interna. Reconoce la importancia de su pasado que es suyo y no puede eludir. Pero el que debe pasar debe dejarlo ser pasado. Reconoce el futuro como posibilidad. Pero sabe que el resultado de las acciones presentes y que como tal es aún algo por venir. El presente es el tiempo por excelencia para la psicología existencial. Pues la vida siempre es aquí y ahora. El presente es el tiempo de la presencia. El momento de la decisión del existente. La evasión del presente es la ausencia del enfermar. Como fuga es la responsabilidad de asumir la propia vida en este momento. La experiencia y el encuentro. Martin Buber plantea una distinción fundamental entre dos distintos modos de posicionarnos entre las cosas. La palabra yo-ello y la palabra yo-tú. La palabra yo-ello indica una relación objetiva. Una cosificación. Como cuando me dirijo a una persona en términos de su función social o de mis intereses. Por ejemplo, puedo preguntarle a una persona por una dirección. De modo que esa persona pasa a ser para mí un simple indicador. Una fuente de información de la que no me importa la felicidad, el dolor, sus luchas o experiencias. Igual sería para mí si existiera un post indicador. Imaginemos que esta persona que me informa se interesa sinceramente por ayudarme. De modo que caminamos juntos y empezamos a compartir detalles sobre nuestra vida. De pronto deja ser para mí un simple indicador y empiezo a verla en su realidad y en su ser. Por ello, para ello también debo permitir su acceso a mi realidad y experiencia. Debo mostrar mi ser. De repente deja hacer una relación yo-ello para hacer un encuentro. Es decir, una relación yo-tú. Entramos en una comunicación intersubjetiva, interdialógica al decir de Buber. Nos encontramos y pasamos a ser especiales el uno para el otro. En psicoterapia la relación psicoterapéutica está marcada por el encuentro. La persona llega absolutamente acostumbrada a ser cosificada. A tal punto que se ve a sí misma de una posición alienada de objeto. La terapia rompe este esquema para introducir la relación de encuentro. La experiencia yo-tú es el centro de la psicoterapia. Y fin. Listo. Hemos terminado este excelente libro de Alex Montero Hernández. Y en algún momento encontramos alguna otra cosa, algún otro texto interesante para compartir en nuestra amada revista Psicotube. Lo haremos. Por el momento nos despedimos de esta cátedra filosófica tan larga a lo largo de 23 capítulos de videos. Y gracias por todo. Chao. Hasta pronto. Un placer. Nos vemos en la siguiente edición con más sorpresas. Y terminen esta edición y que la disfruten. Saludos. ¡Adiós! 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 Los psicólogos escriben tonterías volumen 1 y 2 y psicología y videojuegos volumen 1. Una vez más gracias y Dios mediante. Nos vemos con más sorpresas y novedades en la siguiente edición de nuestra bien amada revista. Hasta pronto y chao. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!